¿Conoces la nueva herramienta que tenemos para facilitar el acceso al mercado público? ¿Que no? Pues déjame presentarte la aplicación Compras Rd. Es una herramienta creada por la Dirección General de Contrataciones Públicas para facilitar el acceso a más de 75 mil oportunidades de negocio desde la palma de tus manos. Con esta herramienta puedes ver todo lo que está comprando el Estado Dominicano. Y además puedes filtrarlo por institución, por rubro o por modalidad de compra. Además de esto puedes también configurar las notificaciones en tu celular o en tu tablet para así recibir las notificaciones todos los días. Te invito pues a que te unas al mercado público dominicano y aproveches estas oportunidades de negocios que el Estado tiene para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!